¡Garrú! A ver, a ver, a ver... Si, no, nos ha tirado bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Es muy bueno con... Es muy bueno. No, si, no, si, no, si. Y... Podemos ir, lo podemos enviar al mismo... ¿Dónde tú quieras? ¿Ves? Te puedo coger el link de la mano para abajo... Espera, espera, quítate, quítate. ¡Que bueno, loco! Y también evidentemente los demás Y también los demás ¿Pero qué? ¡Josbía, pera! ¡Josbía! ¡Josbía! ¿El truco de 100% al 36? ¿El truco de 100% al 36? ¿A mí mismo? ¿A mí mismo o? A Canela, para que te siga dando los perros A Canela, para que te siga dando los perros ¿Pero te siga dando los perros? ¡Kenela! ¡OOOOOOOO! ¡Pero te siga! ¡Te estén los perros! ¡Pero te siga! ¡No, y luego! ¡Sí! ¡La policía de 60! ¡Lo te siga! ¡No! ¡Nos pí也. ¡Buenas! ¿Cómo quise tanto respirar? 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 ¿Qué quieres que me ponga cerca? ¿Qué quieres que me ponga cerca? ¿Cómo quise tanto respirar? No, no, no. El de este rombi podría, por ejemplo, que ya ves que nos tocó a Teyo... ¡Solta te fortiza! ¡SALO CARO! ¡Jajaja! Y me ha ocurrido el rombi. ¡El rombi no habrá burajado para la cara! ¡Aquí ya! ¡Ay, coño! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No, no sé si hubiera afectado el seribu... ¡No, no, no! ¡Es que es un más pequeño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! WHEN they get his partner ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!